hola amigos qué tal cómo están vamos hoy a hablar de esta plantita que se llama científicamente a eonium aborti siempre viva le dicen en algunos lugares arbórea siempre viva arbórea porque porque ella tiene una raíz que ustedes van a apreciar por aquí que se extienden en el aire ellas levantan la planta y quedan afuera y las que tienen contacto con la tierra sacan unos unas raíces finitas se conectan con la tierra se alimentan y se vuelven más gruesa y queda como un arbolito yo les voy a mostrar como con la mía voy a hacer como una imitación de bonsai ya que ella creció así solita van a ver varias que tengo crece así solita con esas raíces hacia afuera y tienen aspecto de arbolito y me tengo justo una bandeja que es de bonsai y la voy a colocar allí para que se luzca como un bonsai es una suculenta de apariencia sencilla pero muy atractiva las rosetas quedan bien siempre en cualquier jardín pueden crecer hasta 60 centímetros de altura dependiendo del recipiente si la pones en un recipiente también puede ser más chica como en este caso y sus rosetas pueden tener hasta 10 centímetros de ancho algunas tienen tintes rojizos en los bordes de las hojitas que quedan muy bonitos necesita un buen sustrato con drenaje es bastante resistente a las temperaturas aunque no a climas extremos prefiere semisombra y el exceso de sol directo hace que se seque muy rápido así que que le de poquito sol por otra parte en invierno es importante protegerla de lluvias y heladas es preferible un ambiente seco para evitar que se pudra sigue estos pasos son sencillos y verás como la puedes disfrutar riego abundante pero poco frecuente antes de volver a regar siempre deja secar bien la tierra y recién después vuelves a regar el exceso de humedad hace que se pudra luz algunas horas de luz pero que tenga también sombra bastante que no reciba luz directa del sol la mayor parte del día si luz de una ventana si la tienes cerca de una ventana puedes tenerla adentro yo la tengo adentro y está preciosa al lado de una ventana recibe unas pocas horas de sol si la quieres trasplantar con un esqueje lo puedes hacer lo más práctico es cortar una roseta dejas un pedacito de tallo y lo dejas un poco no lo plantas enseguida lo dejas hasta que forme como un callito en el corte un corte bien limpio y liso y cuando forma ese corte la planta para que no absorba demasiada agua y no se pudra antes de crear raíces Ionium significa eterno y a Warty es en honor al botánico inglés Adrian Haddard hay varias especies de ellas con algunas variedades de tonalidad las flores son de un color amarillo pálido casi blanca y en ocasiones con tintes rosados bueno habrás estado observando como por aquí trasplanto mi siempre viva a mí me gusta decirle así siempre viva para la bandeja de bonsai habrás observado que puse unas rejillas porque abajo de la tierra en donde había agujeros porque los agujeros son demasiado grandes y se escapa tierra por ahí entonces le pongo la rejilla para que salga agua pero no tierra y le puse unas decoraciones con otras suculentas y unas tunitas y cosas así una piedra y listo ahí tenemos una imitación de bonsai que queda muy bonita espero que ustedes también lo puedan disfrutar después que crezca la suya y genere sus troncos aéreos y verán qué bonitas que quedan muchas bendiciones gracias por todo gracias por estar gracias porque le gusta en la naturaleza como a mí y disfruten de ella que hace muy bien siempre tener cerca verde no importa que estés en una ciudad lo puedes tener en un balcón o adentro cerca de tu ventana lo importante es tener siempre algo que nos conecte con la esencia de donde salimos la madre naturaleza muchas bendiciones y hasta pronto y 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